Frenamos el letazo de concejales y funcionarios. Denunciamos el tarifazo y el presupuesto trucho votado por todos los bloques. Peronistas, radicales y demócratas se enriquecen gracias a la corrupta cooperativa con la que gobiernan Guaymadén. Terminemos con este régimen de privilegios negociados y corruptelas. Sumate a una alternativa a los trabajadores y la juventud.